¿Qué enorme alegría poder invitarte a la formación en meditación que por primera vez guía espiritual junto a Shala Luna presentan la posibilidad de hacerla simultáneamente en modo virtual y presencial? Una hermosa oportunidad para zambullirte en el conocimiento y la práctica de la meditación. Junto con mi co-instructora Rosana Pedrasini te brindaremos herramientas para poder llevar todo este conocimiento a tu vida cotidiana, para poder explorar las tradiciones de distintos tiempos de Oriente y Occidente, respetando todos los caminos como posibles modos de llegar al autoconocimiento. Tal vez ya estés meditando y lo hagas esporádicamente, hayas degustado algunos de los beneficios de meditar y estés precisando establecerte de modo regular y coherente en tu propia práctica, además de tener la posibilidad de compartir con una comunidad de practicantes que nos ayudan a inspirarnos, a fortalecernos, a avanzar en nuestro conocimiento y nuestra práctica. Además, es un camino no solo para aprender a meditar, sino para lograr una profunda transformación de uno mismo, donde se integran los distintos aspectos o dimensiones de nuestro ser, el cuerpo, la mente, las emociones, nuestra energía y nuestra dimensión espiritual, para poder lograr una alineación y que todos nuestros aspectos estén activados y disponibles para enriquecer de modo significativo toda nuestra existencia. Por supuesto, también contaremos con la posibilidad de aprender a llevar todos estos beneficios a otros seres. Y tal vez ya seas profesor o instructor de alguna disciplina o terapeuta y quieras sumar la meditación a tu práctica profesional. En cualquiera de estos casos, trabajamos en dos ciclos anuales, donde nos reunimos una vez al mes y entre tanto tenemos posibilidad de funcionar en grupos más pequeños, ir acompañándonos, complementar con meditaciones durante la semana y de esta manera poder ayudarnos caminando juntos. Será un honor en todo caso poder acompañarte en esta oportunidad. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!